Esta mañana Conexión Interior viene de balance. ¿Qué fue lo más importante que pasó en el agro en 2020? Si sabemos que este fue uno de los pocos rubros donde la actividad continuó prácticamente inalterada con la pandemia. ¿Qué cambios sí se dieron allí? Y nosotros acá, con este espacio, ¿qué aportamos desde Conexión Interior? ¿Les ha servido? ¿Han comprendido mejor este sector de actividad? Bueno, de eso les proponemos charlar esta mañana aquí en Perspectiva con nuestros colaboradores habituales de Conexión Interior. Los ingenieros agrónomos Carlos Zamonte y Gustavo Gariboto. Carlos, Gustavo, ¿cómo andan? Un gusto saludarlos. Buen día Romina, buen día Gabriela, Gustavo. Un saludo muy especial por Navidad a la audiencia. Y bueno, aquí estamos, día de balance. Hoy sí, hoy sí tenemos unos invitados muy especiales, como te gusta decir a vos. Unos invitados de lujo. Esto sí que son de lujo. Gustavo, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo andan? Buenos días a ustedes, a la audiencia. y el saludo de Feliz Navidad y un buen fin de año 2020 y con toda la energía para el 2021. Sí, vamos a ser originales hoy en Conexión Interior, pero vale la pena, me parece, hacer este repaso. Yo estaba mirando, repasando en la página, la cantidad de temas que hemos abordado y los enfoques distintos que surgieron y creo que vale la pena ver dónde ponen el foco ustedes. Pero antes les quería empezar preguntando, a ver, cuando hablamos de 2020 y del sector agropecuario como tal, recuerdo allá a principios de año cuando se dio el parate general a raíz de la emergencia sanitaria, cuando entramos en ese quédate en casa, recurríamos a testimonios de ustedes en el interior del país y particularmente en el campo, que daban cuenta de que claramente ahí la cosa seguía funcionando por qué, como tal, la pandemia no se sentía allí, no se sentía porque no se veía afectada la actividad como tal. Así que la pregunta iba más que nada pensando en qué otros cambios sí se dieron en el agro, dado que por ahí no hubo un aspecto importante, no hubo un cambio tan significativo quizás. ¿Qué cambios sí marcarían de este 2020? A ver, ¿quién tiene ganas de empezar? Dale, dale, Carlos. Eso yo creo que la particularidad del agro, la palabra que lo definiría el gran titular sería incertidumbre en esta pandemia. En el caso de los precios, el precio del ganado pasó de 4 a 3 dólares, lo cual es, por kilo, ¿no?, lo cual es una reducción del 25%, lo cual es, sin duda, complica las cuentas de cualquier productor agropecuario o ganadero, lo que es la mayoría de los productores de este país, y sin lugar a duda la buena noticia es que se siguió vendiendo, no se interrumpió ni la exportación de ganado, tuvo algún inconveniente al principio de la colocación que había salido a precios exorbitantes y después tuvieron que acomodarse a la nueva realidad. Después la buena noticia, en el caso del agro, de la agricultura, el récord en la producción de kilos por hectárea en trigo que se acaba de terminar la cosecha y eso fue una buena noticia, un leve aumento del precio de la soja, también fue una buena noticia, un leve aumento del precio del arroz y también quizás la exportación de ganado en pie también fue que se siguió haciendo, que era un gran interrogante si se seguía o no se seguía, se continuó. Los grandes perjudicados perjudicados fue el sector lanero con un precio de la lana que hoy no existe porque no hay compradores y es entendible, cuando estamos pensando en la pandemia se puede seguir pensando en la comida, en la alimentación, pero no en la ropa o en la lana fina o lo que fuera. Y las fábricas están cerradas, todo eso va a pegar el sector lanero sin lugar a dudas y la lechería es el gran complicado que sigue periodeando en este año especialmente. Bien, ahí decías, por ejemplo, en el sector lanero entonces sí claramente hay un impacto directo de la pandemia. Y la lechería. Y la lechería. La lechería sigue complicada, los números siguen complicados. ¿Pero ahí lo atribuís a la pandemia también? No, no, no. Era complicado y podía aumentarse, al aumentarse el consumo, que la gente esté más en la casa, que consumieron más alimentos, podía hacer que se reflotara un poquito el precio de la leche y no fue así. No fue así. La verdad sigue complicado y imagínese la audiencia que debe ser muy difícil levantarse todos los días a ordeñar dos veces por día a la vaca sabiendo que va a ser pago de plata. No creo que sea... Es muy bravo y lo vimos en programas de Conexión Interior con técnicos que están vinculados al sector lechero que lo explicaron muy bien. Ese es el gran sector que hay que escucharlo, hay que ver en qué se puede ayudar y bueno, para seguir, porque Uruguay precisa leche y se precisa exportar leche, pues sin lugar a dudas la humanidad precisa la leche para alimentarse. Carlos, viendo los rubros que mencionaste, dijiste que para el sector arrocero fue relativamente un buen año, ¿no? Sobre todo en comparación con las últimas zafras, ¿no? Venía de tiempos complicados. Y el arroz sí es un grano que normalmente se ajusta y que aumenta su demanda en épocas complicadas de crisis como esta, ¿no? Claro, hubieron dos factores. Uno fue la seca el verano pasado, lo que beneficia la parte sanitaria del arroz, eso es a favor. Fueron kilos por hectárea más altos de los de otros años y después un precio un poquito al alza, lo cual las dos variables dan un resultado favorable y oxígeno a un sector que venía muy cascoteado, ¿no? Claro. Y lo último nos quedó, mencionaste lo de la incertidumbre, sobre todo en el productor ganadero que pasó de recibir de 4 a 3 dólares, decías. ¿Eso a qué lo atribuís principalmente? China dependiente. China hizo, creó una demanda sostenida durante el 18-19, aumentó el precio, yo llegué a vender a 4.30, ¿no? Y hoy 3 dólares, 3.10 es el precio. Entonces esa diferencia es oferta y demanda, era China que creó, son 70 millones de clases altas de chinos que probaron la carne y eso lo tratamos en algún programa de conexión interior, después que probaron la carne no volvieron para atrás, ¿no? No se van, no vienen a la rara de vuelta, siguen comiendo carne y eso es carne de calidad que Uruguay le ofrece. Le ofrece cantidad, pero sí ofrece calidad de carne y eso es un directo va y después, sin duda, la cuota a Europa, la cuota Hilton y la cuota 4.81 para Estados Unidos también son nichos que fueron creados durante muchos años de trabajo de los diferentes gobiernos, hay que reconocerlo, que crearon muchos mercados, lo cual a Uruguay le da una flexibilidad para poder comercializar siempre en diferentes lugares, se cierra un mercado, pero hay otros que... Y además, la falta es poca, la verdad que es poca, lo que sí tenemos que apuntar, como lo dijimos en varios programas de conexión interior, a la calidad, tanto sea en carne como en el valor agregado a la soja o el valor agregado a la lana muy fina y poderla lavar y peinar y venderla como top y no como lana sucia y este... Bueno, es eso. Lo que vendemos nosotros es calidad. Cuando vendemos terneros en pie, es lo mismo, vender calidad, terneros de excelente condición camisera, que son lo que exige el mercado internacional. Gustavo, ¿cuáles son tus destaques de 2020? ¿Qué cosas sí cambiaron? ¿Qué destacarías? Sí, bueno, yo pensaba ahora cuando hablaba Carlos que coincido en la primera definición, ¿no? La incertidumbre, la incertidumbre que marca el sector agropecuario en general, siempre, todos los años, y ahora voy a poner algún ejemplo un poco a partir de lo que mencionaba Carlos que creo que vale la pena, a lo cual se le agrega realmente una montaña rusa, ¿no? Porque hay momentos, es decir, el año este, y creo que para todos fue un año que fueron muchos años en uno solo, ¿no? Porque realmente pasamos por todos los estados de ánimo y todas las situaciones. Bueno, remarcar lo bueno que decía, que mencionaba Carlos recién, creo que son, digamos, se abateó el récord de rendimiento en trigo y en cebada, digamos, que son los principales dos cultivos de invierno que hay en Uruguay, ¿se acuerdan? Que estuvimos hablando de las conexiones, explicando lo que eran los cultivos de invierno, lo que eran los cultivos de verano y cuáles eran los más importantes dentro de cada uno de esos. Bueno, los cultivos de invierno, trigo y cebada, llegaron a esos máximos históricos, no así la colsa y la carinata, que fue también motivo de otras entregas de conexión interior. El arroz que tú mencionabas, este Romina y que Carlos sabe bien porque además lo planta, bueno, este año, digamos, lo que se puede decir de bueno del arroz es que si bien se sembró un poco menos de superficie, es que se sembró toda bastante en tiempo, mirando al cielo por el tema del agua, en algunos casos hubo que inundar para la germinación, cosa que no siempre es así, pero en definitiva tenemos esos buenos datos. Y yo decía que el año fueron muchos años en uno porque también tenemos que acordarnos que al principio ya declarada la pandemia, ya por marzo o abril, que fue la zafra de la uva, tuvimos un año récord en producción de uva, en cantidad y sobre todo en calidad. Por lo tanto, los que sean vinateros, recuerden que las cosechas del 2020 van a ser buenos vinos para tener y para regalar. Y luego lo de la carne, sí, que bueno, creo que tanto Carlos como yo es un poco lo que nos tira más el mundo de la ganadería, el mundo de la ganadería, tuvo un parate, un parate comercial de las exportaciones. Efectivamente, para mirar la mitad del vaso lleno, Uruguay diversificó más este año sus exportaciones que lo que era antes porque efectivamente siempre fuimos muy dependientes de China. China es la que explica de los 300 millones de dólares menos que exportamos en este año en carne vacuna, estoy hablando, 240 millones de esos 300 se explican por la merma de la demanda china. Que ojo, no fue igual para todos los países, hay países que multiplicaron y por varias veces sus exportaciones a China. Pero en definitiva, terminamos llegando con algo así como unas 400 mil toneladas exportadas exportadas en carne que es menos que lo que se exportó el año pasado y el año anterior, estamos más o menos en un 12% menos, pero también quiero decir un poco para ilustrar a la audiencia, esas 400 mil toneladas era lo que exportábamos, es más lo que exportábamos en el año 2015, en el 2014, en el 2013 y en el 2012, es decir, estamos más en relación al año anterior. Claro, ahí veníamos con el auge también, capaz que cabe mencionar o recordarle a los oyentes lo que fue ahí el impacto que tuvimos para bien, positivamente, cuando se dio la crisis porcina, ¿no?, en China, que hizo el cambio de tendencia en el consumo, ¿no? Y ahí fue que tuvimos ese boom 2018-2019, ¿no? Claro, porque siempre es muy difícil mirar las estadísticas y por eso las estadísticas, y no voy a caer en el chiste de lo que son las estadísticas, digo, uno puede torturar los números y hacerle decir lo que uno quiere, porque alcanza con seleccionar el periodo en el que uno quiere mirar para hacerle decir sin mentir lo que uno quiere decir. Entonces, siempre lo que tratamos de hacer, Carlos y yo, en este espacio es aportar la información tratando de contextualizarla. Entonces, lo que pretendía decir ahora, con la explicación que tú bien mencionaste, es que nosotros veníamos de muy buenas exportaciones en los años anteriores, este año cayeron, como yo decía, un 12% en volumen, no tanto así en valor, estamos casi en valor casi igual, un 2% menos, en definitiva, el precio es más o menos similar al promedio del año pasado me estoy refiriendo, pero digamos que esta caída que puede ser muy drástica, en realidad, es más que lo que exportaba Uruguay en 2015, en 2014, en 2013. es decir, cuando uno mira toda esta imagen, ayuda a relativizar, bueno, que tampoco es que sea una cosa tan espantosa y algo parecido con lo que mencionaba Carlos, los precios al productor, que uno como productor es lo que más mira, en este año, claro, pasamos de casi 4 dólares a 3 dólares y poco, pero el año pasado, en el 2019, pasamos de 3 dólares y poco a más de 4 dólares, y eso es un poco en lo que siempre estamos los ganaderos, es una enorme fluctuación de los precios de un año a otro, bueno, y por supuesto dentro de un año, son el tipo de incertidumbres que naturalmente manejamos en cuanto a los valores, en cuanto a los precios, a los cuales se agrega las otras incertidumbres que en este año en particular y también fue motivo de alguna conexión interior, si hay algo que golpeó y golpeó muchísimo más que la pandemia fue la sequía, la sequía que en algunas zonas del país romina, bueno, Carlos lo conoce recontra bien, es una sequía que lleva más de un año y también el otro día lo hablábamos, ¿no? hay zonas en el sur y en el sureste sobre todo que realmente el escenario es espantoso y hicimos alguna conexión también mencionando o tratando de hacerle ver al oyente cómo estas cosas golpean en periodos que van mucho más allá que el de la duración de la propia sequía por las propias características que tiene el ciclo ganadero que son ciclos de más de un año y yo uso eso siempre como caballito de batalla para tratar de explicarlo, bueno, el entore para que una vaca se preñe dura dos meses, la gestación de la vaca dura nueve meses, la lactancia del ternero al pie de la madre son seis meses, a partir de ahí viene la recría de ese ternero de un año, un año y pico para recién después engordarlo para que vaya frigorífico. Estamos hablando de un periodo extenso en el cual hay algunos momentos críticos como el que ocurre ahora, esta sequía ahora hace que no haya celo, hace que no se preñen vacas y por lo tanto las predicciones de los terneros que vamos a tener el año que viene probablemente sean menores de las que tendríamos en un año normal, bueno, y poder integrar todas esas cosas es la dificultad que tiene cualquier persona que quiera llegar a este tema para entenderlo sin estar metido en él y a su vez creo que también ayuda a mostrar todo lo que tiene que gestionar un productor al momento de tomar las decisiones que además las decisiones hay que tomarlas en el momento en que hay que tomarlas aunque sea una obviedad lo que estoy diciendo entonces todo este escenario marca lo que mencionaba Carlos la incertidumbre de la situación con los yo creo que en términos relativos muy buenos datos de los rendimientos las producciones las exportaciones de un campo que siguió trabajando y yo quiero un alance y digo como siguió trabajando gran parte del país de todo el país en las ciudades los privados y los públicos también siguieron trabajando en algunos casos con algunas restricciones mayores que otros por cuestiones lógicas de contacto y todo lo demás pero el país digamos funciona y el que se levanta y va a trabajar y se toma dos óvnios porque el trabajo no es menos trabajador que el que está atrás de las vacas estaba repasando para tener una perspectiva global ustedes iban sector por sector más o menos haciendo un repaso de cómo fue este año estaba repasando los números globales y por ejemplo lo veíamos en el último análisis económico que hicimos con Pablo Rosselli de Exante donde se difundieron las cifras del tercer trimestre de actividad el Banco Central las divulgó y ahí se veía que bueno todos los sectores en general están muy por debajo del pico de actividad del tercer trimestre de 2019 o sea todos están muy por debajo de los niveles pre-COVID excepto dos rubros y uno de ellos es el agro el agro por lo menos está casi igual un 0,4% menos pero en cifras globales no deja de ser un número alentador que me parece que nos posiciona ahí nos da esa esa visión de por dónde anda la cosa el agro sí podría estar en niveles pre-COVID podría ser de los pocos sectores que está igual por lo menos que en 2019 en el tercer trimestre y después les tiro con otra noticia que a ver nos comentaba Marcos y es una buena cosa dice hoy escuché una buena noticia China comprará 10.000 millones de dólares en carne en 2021 ahí tenemos oportunidad para seguir vendiendo las nuestras son optimistas en ese sentido Carlos si querés sin duda es una es una buena noticia somos chinos dependientes y es el que manda el mundo y es el que manda el comercio mundial eso te acordás Romina que festejamos los 3 millones de terneros logrados en la última dicose hicimos un programa en eso y con lo que decía Gustavo es tal cual esta seca que estamos viviendo ahora que lleva ya un año que eso lo tenemos que tener en cuenta es esperable que no se repitan los 3 millones de terneros lo cual va a redundar en menor ganado para vender y menor ganado menos trabajo para los frigoríficos menos exportaciones y menos ganado disponible y por otro lado la buena noticia es que Uruguay ha vendido todas las categorías más adultas y cada vez vende ganado más joven por la eficiencia que tiene la recría de ese ganado lo cual sin lugar a dudas va a redundar en una menor cantidad de ganado disponible para faenar y si eso le agregamos que hoy las pasturas se están secando va a ser complicado para terminar los ganados que se precisan para los frigoríficos para poder exportar y cumplir con China por eso siempre quisimos explicar en conexión interior que China compre no quiere decir que nosotros tenemos carne para vender para tener carne para vender lo que decía Gustavo es todo ese proceso de preñar la vaca que para recriar el ternero darle de comer engordarlo y después que vaya frigorífico se faene y se pueda exportar esa cadena es lo que continuamente estamos tratando de transmitir en conexión interior que es la cadena que mantiene al país a flote Gustavo querés agregar algo y para lo que mencionaba marco complementando lo que decía carlos sí aparentemente los que lo que entienden dicen que China va a importar 10 mil millones de dólares en carne Uruguay es en términos promedios el quinto proveedor en cuanto a valor de China detrás de Brasil Argentina Australia y Nueva Zelandia obviamente con valores bastante bajos en relación sobre todo a Brasil y Argentina que son Brasil exportó casi 4 mil millones de dólares de carne a China y como yo decía antes Uruguay la menor exportación o los los menor ingresos de divisas por exportaciones de carne de bovina que es Uruguay se explican básicamente por la reducción de China es decir que China siga comprando y que aumente sus compras cosa que en principio todo parece indicar que va a ser así ya este año compró más como globalmente me refiero que en otros años es bueno y abre una oportunidad para Uruguay siempre el riesgo creo que también lo hemos mencionado más de una vez ya lo decía Carlos es esa China dependencia porque bueno Uruguay siempre tuvo muchos mercados y China hoy ocupa el lugar que en otro momento ocupó la Unión Europea y yo creo que siempre y ahí el trabajo que hace INAC es realmente muy bueno en cuanto a efectivamente tratar de abrir la mayor cantidad de mercados posibles que incluye y lo quiero decir y Carlos ha hecho una conexión al respecto incluye la exportación de ganado en pie que eso creo que es importante también marcarlo desde este lugar la defensa aunque parezca paradojal y probablemente en otro momento lo podríamos hablar la mejor defensa que podemos hacer para el productor para el país es que estén abiertos todos los canales de exportación lo cual incluye la exportación en pie es decir en definitiva las perspectivas que hay para la carne vacuna son buenas son alentadoras en un mercado y en un mundo que siempre es muy complejo y es de mucha tirantes y donde hay además intereses contrapuestos que de alguna manera hay que tratar de gestionar para beneficio del país y no de un sector particular la buena noticia es que INAC abrió una oficina en China que eso es realmente impensado en otras épocas bueno ahora INAC que es el organismo tuvimos una conexión con Fernando Batros que es el presidente de INAC que es el organismo encargado de promover comercializar la carne uruguaya bueno que tenga una pata en China es importante que eran compradores eso es una buena noticia para el Uruguay no para el sector ganadero sino para el Uruguay les propongo vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos con qué dejó este espacio de conexión interior a ver qué balance hacen en ese sentido qué aportamos seguimos en esta columna de conexión interior especial hoy seguimos con estos invitados locatarios de lujo de Jera Carlos que son nuestros colaboradores habituales esos que ustedes escuchan todos los lunes un lunes uno un día otro lunes otro que traen invitados invitados que sacan a veces de 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 balcones inéditos y que los ayudan a hacernos entender acercarnos ese ese puente entre ciudad y campo sobre todo a los que somos más urbanos recién hacíamos ese balance de 2020 para el sector ahora en esta en esta segunda parte les proponemos hacer una especie de raconto de qué nos dejó conexión interior qué aportamos desde conexión interior yo les tiro hoy más temprano les comentábamos y le hacíamos esa pregunta a los oyentes no a ver para que se agranden un poco primero empiezo con eso les parece a los dos y siempre es bueno si no bueno primero voy con eso serrana dice me encanta conexión interior que sigan 2021 marcos dice buen día conexión interior es un programa ya lo subió a categoría programa que me gusta trabajo en dos rubros uno es el agro además vivo ahí en el campo y tengo esa suerte algo he aprendido de mis años de trabajo en él pero mucho he aprendido con ustedes de las experiencias de muchos productores y de emprendimientos el balance es positivo del programa falta aún cambiar cabezas urbanas hay que verlos entender que cuando llueve es buen tiempo casi siempre el agua es vida dice marcos después otros saludos a ver y otros comentarios Alicia dice me encanta conexión interior aprendo muchísimo y aunque soy bicho de cemento mi sueño era vivir en una granja y escucharla hace mi sueño realidad escuchar conexión interior dice Alicia por lo menos le acercamos un poquito a esa idea que tenía después hay otros hay otros que por ejemplo como Ignacio que dice Romina no quiero ser mala onda pero me parece que las mesas de especialidad no son de gran interés salvo por ejemplo dice la mesa de politólogos pero la política dice él es algo universal las otras son solo para sectores muy específicos y a veces demasiado específicos ustedes que dicen solo nos escucha gente interesada en el rubro entienden que no que abrimos cabeza entonces Romina hablaremos de política y bueno si la audiencia quiere hablar de política hablamos de política también pero ahí les ponía un ejemplo política agropecuaria bueno hay otro tenía otro mensaje más temprano otro para que vean que no para que no se agranden tanto por lo menos hay otro que decía me gusta conexión interior pero le falta hablar algo de granja de granja es un tema que no hemos tratado tanto es verdad a ver bueno a ver ustedes que que resumen hacen que destacan mira a ver Gustavo dale a ver que arranque Gustavo ahora dale no arranco por los comentarios de los oyentes y en particular este último comentario que falta algo de la granja yo creo que sí que falta nos ha faltado algo de la granja y junto con la granja otras cosas que hemos tratado y eso es un poco la propia deformación profesional pero que hemos tratado de suplir con algunas de las notas entrevistas que hacemos pero yo obviamente no voy a hablar de que hemos aportado lo único que puedo decir es la esperanza que nosotros tenemos de lo que esperamos poder aportar y lo que esperamos poder aportar es justamente a lo que decía el no olvide el nombre creo que era Ignacio el penúltimo oyente que mencionaste es que este espacio no sea un espacio específico para personas que les interesa el agro sino por el contrario es que sea un espacio en el cual aquellas personas que son ajenas al sector encuentren temas que les resulten de interés y que les permitan quedarse rumiando con esas ideas que probablemente no conocían o conocían con conceptos diferentes o que tenían una mirada diferente y que a punto de partida de eso puedan tener una mejor comprensión hasta de cuando escuchan un titular de que subió tal producto bajó tal producto pasó tal cosa pasó tal otra eso es un poco el objetivo que tiene el espacio junto con el demostrar que el campo tiene esa famosa multidimensionalidad que yo menciono y que esa multidimensionalidad no es solamente por lo tanto las producciones clásicas y que el agro no está solamente ahí para producir dólares sino que el campo tiene muchísimas otras cosas que nos importan a los que estamos en campaña a los que somos de esto pero que también nos importa y de la cual dependemos los que viven en las ciudades y eso se vincula con ese link que hay entre producción y conservación conservación y producción y ayuda a ese tipo de cosas entonces por ejemplo cuando ahora mencionábamos lo del stock vacuno y que va a ocurrir el año que viene probablemente en el mundo tengamos mil millones de cabezas de ganado básicamente como consecuencia del aumento de India y Brasil se va a superar ese récord mundial bueno ojo mil millones de cabezas en un Brasil que tiene que desmontar la Amazonia para tener esas cabezas no es lo mismo que un aumento del stock en Uruguay hecho en base a campo natural y conservando nuestro bioma sobre eso hemos tratado de hablar y sobre eso hemos tratado de aportar elementos para que el oyente decodifique esas cosas y las implicancias que tiene y eso es en definitiva un poco un poco el ejemplo de lo que el espacio pretende y creo que no es ni pretende ser y haría mal un espacio para especialistas en temas agropecuarios sino para sensibilizarnos y entender como yo de pronto puedo interesarme muchísimo por una crónica de Rosario cuando cuenta algo sobre el ballet que es algo que para mí es muy ajeno y sin embargo a partir de una crónica de Rosario paso a tener a interesarme y a entenderlo mejor Carlos decís que vas a bailar ¿Vale? Gustavo y bueno es una sorpresa es una sorpresa creo que ya no me da no me da el físico Carlos pero si te animás arrancamos yo creo que tanto Gustavo como yo que somos ingenieros agrónomos la parte agronómica está creo que demostrada pero no nos olvidemos que tenemos una parte de ingenieros y en esa parte de ingenieros capaz en conexión interior la utilizamos para construir puentes pero puentes hacia tratar de crear conciencia agropecuaria y un puente entre el campo y la ciudad nosotros que estamos trabajando en el agro desde ya muchos años no supimos transmitirle a la gente sobre todo de Montevideo lo que hacemos y ese fue el objetivo prácticamente la obsesión nuestra de tratar de transmitir lo que hacemos día a día que vivieran un poquito lo que es nuestro porque no es un trabajo es una forma de vida es la forma de acercar que tuvimos acercar el campo a la ciudad no es un programa agropecuario no lo pretende ser no hablo de lo que no sé y de granja no sé nada y de forestación tampoco esos rubros no son los grandes debes sin duda de conexión interior pero no yo no sé de esos temas no son unos temas que me he dedicado pero sé que soy un convencido que hay mucha gente que le interesa saber entender aprender estar enterado de lo que pasa en el interior del país creo que eso es lo que modestamente nos planteamos y que algo logramos este año nos planteamos entrevistar a técnicos jóvenes que estén trabajando en el campo cuáles eran los objetivos dar a conocer que hay una cantidad enorme de técnicos jóvenes trabajando en el rural que eso es una buena noticia que están muy bien preparados que tienen una enorme vocación agronómica o veterinaria que son el presente del país agropecuario pero también son el futuro que están trabajando a primer nivel lo vimos en diferentes entrevistas el nivel técnico que tenían y la capacidad de trabajo por ser jóvenes y nos dan a nosotros lo más grande una esperanza de que el agro va a seguir y va a seguir en buenas manos bien si vos quedaste muy satisfecho con ese ciclo de ingenieros jóvenes la verdad que sí porque he descubierto gracias a la Comisión Interior un montón de gurises para mí porque son de la edad de mis hijos que están trabajando a alto nivel y eso es bueno tanto en el INEA como en facultad como en la parte privada tuvimos todo el año entrevistando todos jóvenes de alrededor de 27 30 años lo cual nos llena de orgullo que bueno primero vamos a conocer que están la gente no sabe y hasta la misma gente del sector agropecuario que no sabe los valores que vienen atrás y marcando un camino fuerte que eso está bueno a nivel mundial como lo dijimos cada vez que entrevistamos y descubrimos que estaban en un aspecto de la investigación o del estudio o del trabajo que somos ejemplos a nivel mundial y eso es una buena noticia también para Montevideo y para el interior y para los que estamos en el agropecuario que a veces no sabíamos esas cosas yo estaba repasando ahora algunas de las últimas columnas que hemos hecho que es la ganadería regenerativa y por qué hacer la transición hacia ella cuál es la diferencia entre el campo natural y las pasturas sembradas cuáles son los distintos impactos que tiene el déficit hídrico en nuestro país la agroecología como una de las vías señalaba nuestro entrevistado para el futuro de la humanidad la tendencia creciente de las huertas orgánicas en las propias casas qué rol cumplen los hogares estudiantiles para los estudiantes del interior del país el día del campo natural que se celebró por tercera vez y cuál es su importancia la sinergia entre la agricultura y la ganadería desde Berachía en Cerro Largo la importancia y las características de la producción familiar en Uruguay por qué la ganadería necesita buenas lluvias en esta época qué parte del ciclo productivo está en juego bueno ahí repasaba simplemente un pantallazo de lo que es lo más reciente que hemos abordado pero me quedo con dos notas que mencioné ahí y que muestran no sólo cómo buscamos entender capaz a veces esto que comentábamos al principio que son las cuestiones más frías de cómo le va al sector cómo le va a determinado sector dentro del agro cómo le va a tal otro qué perspectiva tenemos desde el punto de vista de los números globales sino también otra pata fuerte de este espacio entiendo que siempre fue y ustedes apostaron ambos a eso es buscar vivencias también transmitir formas de vida transmitir sentires del interior y en ese sentido resalto dos que mencioné una que tiene que ver con los hogares estudiantiles del interior y cómo cómo se cómo hacen para revolverselas los estudiantes del interior y quizás que no tienen oportunidad de estudiar en sus propios pagos que sí tienen que hacer ese ese desarraigo ¿no? de su tierra natal y también un estudio que hicimos que tuvimos oportunidad sobre el cual tuvimos oportunidad de profundizar con Gustavo que tiene que ver con la producción familiar y sus características más en detalle ¿no? donde vimos que también a veces a la hora de decidir cuestiones que tienen que ver con la inversión de determinado de determinado predio teniendo en cuenta las características del producto rural bueno a veces pesan cosas muy del día a día ¿no? muy de las cuestiones familiares de decisiones que recuerdo decía la entrevistada bueno tiene que hacer el productor entre festejarle el cumpleaños a su hijo y de repente tomar determinada decisión productiva ¿no Gustavo? Sí, claro y ahí está bien esa caracterización que hacé porque creo que algo que es bien que hemos intentado mucho hacer es eso es a partir de las historias mínimas de las cosas esas chicas para el mundo pero grandes para mí tratar de dar pinceladas de cómo es la vida y cómo ocurre y luego sí también con trabajos como este que tú mencionabas de la ingeniera Rossi facultadronomía donde a eso se le pone números se lo cuantifica y en definitiva para todo el sector agropecuario en general y en particular para el ganadero que siempre lo digo el grueso de esas producciones de características familiares bueno poder entender cuál es la lógica de producción cómo desarrollan esas esas actividades y cómo concilian la caja familiar con la caja empresarial diciendo cosas tan evidentes como el rey está desnudo para terminar demostrando 30 años después lo que muchos decían antes que es que para el productor la caja de la empresa no es diferente que la caja de la familia es una única caja y el productor lleva eso en su cabeza porque el grueso de los productores además nos llevan registros y nosotros los técnicos siempre estamos obsesionados con los registros los registros los registros entonces bueno después podremos discutir si es bueno o malo llevar registros yo creo que es bueno pero la realidad es esa es que el productor lo hace de una manera diferente y entonces también por eso siempre el esfuerzo estuvo en traer historias de productores productores que que están yo a veces lo digo están a pesar de y no gracias a y que siguen estando y que son la base son la base del entramado social y son lo que explican que porque el hijo de ese productor es el que va a esos hogares estudiantiles y bueno yo creo que poder poder mostrar eso y sacarlo de la caricatura que uno tiene en la cabeza de como uno imagina el sector fue también uno y es y creo que seguirá siendo uno de los objetivos que buscamos en conexión interior y quiero mencionar también porque supongo nos estamos quedando sin espacio que un logro que si tenemos es que este año logramos una nueva oyente allá por mayo que no fue poca cosa tener una una oyente que estamos seguros que Milena es oyente la número 9 se ha hecho fan de conexión interiores como la madre está influida claro está influenciada muy influenciada les cuento algunos comentarios más que tengo de los oyentes a ver sigo con dice Cecilia pertenezco a la zona de Montevideo rural me gustaría mucho que penetren mejor en esta área teniendo en cuenta todo lo que aporta y considerando también los problemas que atraviesa ojalá puedan hacerlo tomamos notas Cecilia ahora Gustavo y Carlos van a decir cuáles son sus objetivos para 2021 pero yo les voy anotando acá para después hacerle seguimiento y cualquier cosa a que hable sobre el Uruguay rural ah bueno mirá ya está con mirada solucionaste así al vuelo la producción me parece bárbaro después Alberto dice en mi opinión a todos los uruguayos nos tiene que interesar el campo y el agro después después María Luisa dice a conexión interior le faltan olivas frutos rojos cultivos de especies libres de agrotóxicos en general dice cunicultura producción caprina y hongos tomen otra nota ahí también tenemos temas para seguir bueno María Luisa permiso algunas notas hemos mechado con esos temas pero si es cierto que esas cosas faltan es muy difícil y lo digo como grónomo es muy difícil evadir a veces los temas que son por más que es el esfuerzo intencional de mi parte eludir los temas que son los grandes temas que copan la agenda pero si es cierto bueno después María Luisa dice me gusta conexión interior aprendo mucho pero creo que debe haber más participación de pequeños productores no llevamos estadística de eso deberíamos llevar ¿cómo estamos de pequeños productores? ¿cuántos han participado? cuando los entrevistamos a los lecheros son pequeños productores en mi caso te diría que son la mayoría porque los queceros artesanales y Gustavo estoy seguro que la gran mayoría de los entrevistados son pequeños productores y lo dicen aparte cuando este año este año yo he entrevistado muchos técnicos o sea que no encaja ni grandes productores ni pequeños productores pero Gustavo me consta que la gran mayoría de los de los entrevistados son lo dicen en las entrevistas que son gente que con mucho esfuerzo agricultores familiares creo que ese es el intencional obedece un poco al tipo de productor con el cual trabajo y además bueno lo que me interesa intelectualmente este trabajar este y si son son así porque además yo repito son la mayoría de los de los perdón ¿tú sos un gran productor Gustavo? no 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 bueno a ver para empezar para empezar es eso yo en lo particular es muy poco lo que tengo Gustavo también somos pequeños productores en lo profesional sí este trabajamos con productores de todos los tamaños claro a ver sigo leyendo sigo leyendo mensajes Serrana que era una de las que estaba encantada con conexión interior dice de la cría de pollos hablaron porque siempre se habla de exportar carne vacuna pero Uruguay no exporta pollo y tiene muy buen nivel sanitario ¿por qué? ¿no sería algo a apostar y que puede generar mucho trabajo? hemos abordado en alguna columna el tema de la producción de pollos pero es cierto que podemos volver sobre ello ¿no? sí hicimos una con un tocayo mío pero creo que sí que es algo para seguir charlando y a su vez sobre los distintos modelos de producción aviar que hay que es toda otra pata pero Gustavo qué agenda que nos llevamos cargadita para el 21 ah tienen el desafío así pero ya les dejamos lista larga larga pero después hay que hablar con Romina para que en vez de 15 minutos no de 15 horas yo sabía yo sabía que iba a venir el tirón de orejas para mí Carlos el reclamo gremial tenemos que hacerlo y bien terminemos esta conversación que no surja el sindicato de columnistas de conexión interior no porque la audiencia lo reclama mira le leo un último mensaje el de Pablo dice Pablo que nunca nos falte conexión interior mi padre era productor y de pequeño estaba muy conectado él no de pequeño estaba muy conectado con el medio rural el espacio mantiene viva esa conexión ahora que soy del rebaño urbano dice así que bueno qué lindo es un lindo mensaje para cerrar precioso mensaje de todo hasta las críticas son aceptables pues verdad nos falta muchísimo que quede claro que ni Gustavo ni yo somos ni periodistas ni nada somos simplemente técnicos que estamos trabajando en el Cacuaremboyo en Cerro Largo que es zona ganadera no hay hortifruticultura y la lechería la traemos de amigos y de contactos con amigos porque quede claro que no somos profesionales ni quiere ser este un programa agropecuario es simplemente un programa para acercar en la parte del ingeniero de Gustavo y mío a hacer puentes entre el campo y Montevideo bueno brevemente objetivos que se fijen para 2021 además de abordar todos estos temas que quedaron pendientes que ya tenemos en la lista yo quisiera solamente para 2021 seguir metiéndole para seguir sacando el país adelante seguir produciendo lo más sano posible alimentando el mundo de un mundo que es ávido de comida de proteína estudié para eso en mi romanticismo estudiantil quería terminar con el hambre del mundo y ahora simplemente produzco para sacar algunos camiones de ganado y algunos camiones de arroz y de soja y en conexión interior tenemos pendientes ahí con el tema de las pasturas en el tema personal que cuando la visita de Lilianito que fue el punto alto de conexión interior la visita de Liliano a Berachí que se prepara Gustavo porque en el 21 le toca a Tacuarambó y a mí me toca Iporá me gustó usted siempre está invitada ah bueno yo me voy a poner celosa desde el punto alto si no se pone celosa si no se pone celosa Gaby nos vamos nosotros el que viene y este año en vez de los jóvenes me gustaría entrevistar aquellos que fueron y son los referentes del agro uruguayo los que hoy están retirados por retirarse pero creo que tienen mucho para decir y mucha experiencia acumulada que le haría mucho bien a la audiencia escuchar a esos popes de la agropecuaria nacional para que nos cuenten historias de vida ah bueno eso estaría bueno por ahí va a ir Carlos entonces ya deja ahí tirado por por dónde va a ir su camino por dónde va a trazar ese camino y vos Gustavo bueno junto con con consolidar el el este este gremio incipiente que va a reclamar más espacio que que vamos a empezar a trabajar con Carlos yo hablando en serio este yo creo que la la apuesta es a tratar de con los mismos objetivos seguir trayendo historias yo creo que lo más valioso y a mí siempre me da mucho pudor lo autorreferencial pero yo quiero mencionar la cantidad de mensajes de personas desconocidas que de alguna manera se contactan conmigo este y me hacen llegar sus comentarios gente de la ciudad y gente de campaña que me dice pa ingeniero nunca había escuchado eso que increíble y soy de campaña bueno este yo creo que eso es un un indicador muy personal porque digamos es adentro del termo en el cual uno se mueve este pero son de esas cosas que me parece que el espacio cumple cumple su rol y entonces manteniendo esos objetivos es insistir con él acercar las las historias de vida que es lo que lo que creo que mejor ilustra porque lo que la persona que lo está viviendo te lo cuente te lo cuente en primera persona te lo diga y lo pueda transmitir tiene un valor desde mi óptica muy importante para poder hacerle ver a otros que hay caminos que son posibles inclusive para que gente urbana vuelva al campo que es una de las cosas que he tenido más de una columna mostrando ese tipo de cosas porque vivimos en un país que tiene solamente menos del 5% de población rural y tenemos una enorme proporción de nuestros habitantes no solo viviendo en las ciudades sino concentrado en en Montevideo y su zona de influencia y ese es un desarrollo que así como Carlos hablaba que su visión romántica es quitar el hambre del mundo mi visión romántica es la de tener un Uruguay con gente viviendo en campaña con gente viviendo en el campo y hay muchísimas experiencias y hay lo que se denomina nuevas ruralidades de cantidad de gente que está haciendo cosas y que está apostando a esa a esa nueva ruralidad y volviendo al campo y eso me parece que es un fenómeno que vale la pena tenerlo en el radar mostrarlo registrarlo porque eso termina siendo este un agro un agro que que pueda persistir y pueda seguir y a ver no será Gustavo no será un efecto positivo de la pandemia que la gente aprenda que los que vivimos en el agro no nos afectó tanto y sea un empujoncito para que mucha gente vuelva al agro mira yo creo que sí yo creo que sí y bien breve en dos patas primero hay mucha gente que tiene que tiene campo y que vive en la ciudad y que hace meses que está recluida en campaña eso solo ya genera ya genera un cambio este pero también ha habido de vuelta es en los contactos que uno tiene que son siempre parciales este gente que empieza a valorar diferente lo natural el no comer contaminado el el producción producciones que cuiden el ambiente y yo creo que la pandemia en eso está ayudando y mucho a generar este cambio que en el que en el ruido de la vorágine en la que se venía este era difícil de visualizar entonces que se viene para el 2021 yo creo que es en la medida de lo posible poder seguir trayendo esas historias de vida de personas de técnicos de actividades productivas y de actividades no no productivas clásicas y por supuesto incorporar esas otras cosas que se mencionó desde la audiencia que me parecen tremendamente importantes había un oyente que hablaba del Montevideo Rural que es un Montevideo interesantísimo la semana pasada hablaban con Lubeckin sobre cuáles son los desafíos que desde la FAO se propone y es el kilómetro cero y es consumir local y producir local yo creo que por ahí va mucho de la agenda post pandemia bueno Carlos es un ejemplo Carlos tuvo recién recién en la tartulia hablaban del problema de la basura de Montevideo y recién una de las con tartulia hablaba de que ella sacaba los productos orgánicos y después los volvía a mezclar pero por favor hagan con post y si no lo pueden hacer en los edificios en los apartamentos que lo haga Montevideo Rural para ser la mejor tierra del mundo me zafaba cuando lo escuchaba me zafaba para hablar pero no podía podemos volver en otra columna dejamos anotado también el tema que te parece como hacer compost pero era la solución es la solución lo hablamos cuando hicimos el programa huertas familiares la combinación perfecta la huerta familiar con el compost y sacar todo hay un trabajo de nosotros de la gente de la población de si queremos sacarnos el problema de la basura trabajar para ello y no acumular más y más y más basura si siguen haciendo lo mismo van a tener el mismo resultado eso es sin duda Gustavo Gariboto Carlos Amonte gracias a los dos como siempre aprovechamos entonces un placer para agradecerles en serio por contar con el con el trabajo de ustedes con la dedicación con el amor que le ponen a estas columnas para cumplir con estos objetivos que quedaban ahora planteados así que bueno feliz año y nos reencontramos ya la semana que viene les diré que que así como no paró el campo conexión interior tampoco para les haremos sonar el teléfono en las vacaciones pero creo que no tendrán no les cuesta mucho a ustedes tampoco atendernos me parece también no podríamos dejar de reconocer que nada de esto es posible sin sin tu trabajo que todo el fin de semana estamos preparando programas de Gabriela el de el resto de la gente que está trabajando en el estudio y sin duda el apoyo de Emiliano que es fundamental esto no lo hacemos solo sino que hay un equipo de gente atrás de mi parte les deseo un muy feliz año de todo corazón y que Dios bendiga a cada uno de los hogares y a los hogares y agradecemos también a los invitados a los que traen las patotas que traen ustedes respectivamente que siempre están muy bien dispuestos a hacer en algunos casos su debut al aire y no siempre es fácil explicar y traducir estos temas así que gracias también para ellos Gustavo un abrazo también para vos y el agradecimiento como siempre bueno Romina muchísimas gracias a todos las palabras de Carlos el agradecimiento en perspectiva por este espacio y que esperamos estar a la altura y bueno el deseo de un muy feliz 2021 que estoy seguro que para la inmensa mayoría va a ser un buen año y que sea un buen año más en realidad el grueso depende de lo que cada uno de nosotros estemos dispuestos a hacer para que lo sea sin duda un abrazo a los dos gracias chau 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 Gracias.